Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novio sea hongo, no rea por ti Tú sabes que yo caigo la pistola Dile que siga su camino y que no te joda Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novio a ti te ponga a pelea por ti Tú sabes mami que voy a toa Dile que siga su camino y que no te joda Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un lío Se lo dice tú o se lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Hoy te recojo donde mismo te recojo todos los días Tú serás de otro pero también eres mía Al principio que tuviese novio era bobería Porque no la quería pero ahora quiero verla todos los días Cada vez que te veo con el bobo ese me cabrona tanto Que no soporto que te beses hoy te quiero pa' mí sola Voy a bajar con la pistola un 38 en la cintura que me llega hasta la bola Mándale un mensaje de esto de parte de Carlos 3 Porque te gusta capotear mientras me fumo un 3 Porque me gusta natural así Si la teta hecha que me tienes bien bellaco pero yo te tengo arrecha Olvida la pena bebiendo alcohol Curando la herida calmando el dolor Secando el viento de aquel mal amor Haciendo el sesgo enmigo te sientes mejor Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tú no lo hagas y te pongas peleas por ti Tú sabes mami que voy a coa dile que sigas su camino y que no te joda Hoy yo te voy a llevar conmigo aunque yo me busco Conmigo si lo vices tú o sea lo digo yo Ahora el dueño de tu corazón soy yo Mami esta noche seguro que yo te rapto En el día aquí de la disco quieres contacto Whisky en la mesa, cristal pa' la princesa Vamos a perrear mientras disfruto tu belleza Vicio, eres mi vicio Sácame de quicio Con esa mujer yo me ajuicio Olvida la pena bebiendo alcohol Curando la herida calmando el dolor Secando el viento de aquel mal amor Haciendo el sesgo enmigo te sientes mejor Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novio sea un gonorrea por ti Tú sabes que yo cargo la pistola Dile que siga su camino y que no te joda Hoy nos vamos a entrar de atiro Porque tú te vas conmigo Se va conmigo, se va conmigo Se lo dices tú o se lo digo yo La hora es que te lo meta a ti soy yo La hora es que te lo meta a ti soy yo La hora es que te lo meta a ti soy yo Te he neado con Wolfine, Chris Jeddah Desde Ponce, Puerto Rico Hasta Medellín en la casa Se les quiere gratis